Hola, hermanos discípulos de toda América Latina y de los Estados Unidos, les saludo a Jaime Turisch, de la Iglesia de Chicago y también presidente del Proyecto Alabanza International. Esta vez lo hago desde El Salvador, la tierra que me vio nacer, donde me encuentro en estos momentos pasando las Navidades junto con mis padres. La época navideña es una época no solamente para poder disfrutar con nuestros seres queridos, para poder disfrutar también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias, sino que también es un tiempo propicio para reflexionar en cuál es la verdadera razón de la Navidad. Obviamente es el nacimiento de nuestro Salvador y que debería de recordarnos que este nacimiento debería de darse todos los días en nuestro corazón. Pero también es un buen tiempo para poder hacer un buen recuento de todo lo que aconteció en este año. Para PAI, el 2014 fue un año de retos, aprendizaje y crecimiento. Pero también de grandes bendiciones por parte de nuestro grandioso Dios. Les compartimos algunas de ellas. Creamos y lanzamos el Ministerio de PAI TV y con él logramos varias entregas en video, entre ellas las Buenas Noticias del Reino, los Testimonios de Fe y algunos programas especiales. Dios nos permitió visitar y servir a las iglesias de Santo Domingo y República Dominicana, Paraguay, Nicaragua, Boston, Massachusetts y Buenos Aires, Argentina. También nos permitió estar presentes y servir en la Conferencia Centroamericana 2014 a sus pies para darle cobertura en vivo a través de las redes sociales. Logramos llevar a cabo la primera transmisión de video en vivo a través del Internet desde Argentina con el primer Encuentro Sudamericano 1. Reconocemos que esto no sería posible sin la ayuda de nuestro grandioso Dios y por supuesto PAI no sería lo que soy sin ustedes. Queremos agradecerles profundamente por todo su apoyo y por el gran amor fraternal que nos brindan cuando tenemos oportunidad de visitarles. Y también agradecemos siempre los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Es nuestro deseo seguir sirviéndoles y seguir dando todo lo mejor para nuestro Dios. Toda la gloria y la honra que Él se merece porque sólo Él es digno. Queremos enviarles en este mensaje nuestras oraciones y mejores deseos. Para que en esta Navidad y Año Nuevo el amor que Jesús nos enseñó y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estén en sus corazones, en sus familias, en sus iglesias y en sus naciones. Hacemos votos para que en el 2015 sigamos viviendo por fe y con convicciones firmes. Que permanezcamos confiados en que Dios es nuestro gran proveedor, la fuente de abundancia que hay en nuestras vidas. Hermanos y hermanas en Cristo, les enviamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Besos a todos! ¡Esa se ve muy bonita! ¡Corte! ¡Proba cámara! ¡Quítate que estás! Grabando en 5, 4, 3... Está mejor aquí, ¿eh? Te voy a decir toma 6. Yo digo que está bien. Toma 6, creo. 5, 4, 3... ¿Y el film? ¿Ah, es así? ¿Termina? Sí, ya. Es que continúa la frase de José Luis. ¡Ah, ya! Sí. ¡Ah! ¡Ah! Sí, yo también. Sí, como... Unidos, les saluda Jaime Turis desde la... No, 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 no. Otra vez. A ver. Grabando. Dos, tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! No, es que no es Feliz Navidad, es besos a todos.